Saludos, bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí a nuestro Tiempo de Moganga al Día, como cada jueves, aquí estamos después del informativo y después también de los compañeros de Territorio UD Express. Estamos para llevarles a ustedes, como es habitual, toda la información de nuestro municipio, sobre todo especialmente con actividades, también con algunos de nuestros espacios habituales, aunque esta semana más bien nos vamos a centrar con algunas personas de nuestro municipio que van a ser protagonistas de algunas de las actividades que ahora les contaré. Lo primero es decirles que estamos ya encarando la parte final de este mes de mayo, que como les avanzábamos en el inicio, iba a tener un montón de actividades en un montón de apartados. Lo primero es decirles que han acabado ya las primeras fiestas patronales aquí en el municipio, que han estado centradas en Motor Grande en Puerto Rico, y de cara a la próxima semana vendrán las de San Antonio el Chico en Mogán Casco. De hecho, esas fiestas van a formar parte hoy de nuestro espacio porque ha tenido lugar la rueda de prensa, presentación de todas esas actividades de la mano de la alcaldesa del municipio y también del concejal de festejo, Ernesto Hernández. Y qué decirles de este fin de semana que tenemos por delante, con lo que va a ser la quinta edición de Expo Mogán. Un montón de actividades que van a estar centradas en Mogán Casco, tanto en la jornada del sábado como la del domingo. Unas actividades que ya les avanzábamos a ustedes la pasada semana con la entrevista que manteníamos con la concejala en materia de cultura, Grimanesa Pérez. Pero sin más, porque por cierto, una de las entrevistas en el día de hoy van en torno a una de las presentaciones que se van a poder vivir en esta quinta edición de Expo Mogán. Vamos ya con el sumario. Todos estos son los argumentos del programa de esta semana. Arrancaremos precisamente el programa de esta semana con una de esas presentaciones, una de tantas y exposiciones y actividades relacionadas con Expo Mogán 2018. Nos visitará Maruca Ramos. Ella presenta Retazos de mi vida, una de esas publicaciones que van a tener su desarrollo en Expo Mogán 2018. Continuaremos. Nos iremos hasta el barrio de las Filipinas. Allí conoceremos un poquito más a la artesana Pino Lorenzo Correa. Va a ser homenajeada en las actividades que el Ayuntamiento de Mogán organiza con motivo del Día de Canarias. Concretamente, se le va a realizar un homenaje el próximo martes, día 29 de mayo, en la Plaza de las Marañuelas en Arguineguín. También esta semana hemos estado en un foro relacionado con el turismo, en donde la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, asistía, invitada, a un acto organizado por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. Un acto bastante interesante y que habla del motor más importante de los municipios del sur de la isla de Gran Canaria, cómo es el turismo y toda la problemática alrededor, sobre todo un tema, el alquiler vacacional. Y terminaremos con la rueda de prensa, en donde se han dado a conocer los detalles de las fiestas de San Antonio del Chico 2018. Tienes mucho que ver este fin de semana si vives o si vienes al municipio de Mogán. Es el eslogan de la quinta edición de Expo Mogán que vamos a vivir este fin de semana, los días sábado 26 y domingo 27 de mayo. Ya la pasada semana, en nuestro programa de la pasada semana, si se acuerdan, tuvimos la entrevista con la concejala en materia de cultura, Grimanesa Pérez, que después de la rueda de prensa, presentación de estas actividades, pues con ella destacamos las actividades más importantes, y es que vamos a tener exposiciones, artesanía, gastronomía, conciertos, teatro, danza, historias, publicaciones y actividades infantiles. Mogán Casco se convierte en un gran escenario de la cultura para disfrutar de todo, para disfrutar de muchísima cultura y también no nos queremos olvidar de esa ruta gastronómica donde comer también, ya saben ustedes, es un placer y muchas personas vendrán seguramente buscando también ese aspecto de esta quinta edición de Expo Mogán que vamos a vivir, vuelvo a repetir, los días sábado 26 y domingo 27 de mayo. Hoy aquí venimos a hablar concretamente de una de las publicaciones y por cierto, recuerdo dentro de estas publicaciones que hace también algunas semanitas teníamos por aquí a uno de los autores del municipio que presentarán también el domingo a partir de las 2 y cuarto de la mañana uno de esos libros que se van a presentar en esta edición de Expo Mogán, concretamente Desastres de un optimista triste, de Aarón Peón Gil. Lo recuerdo porque él estuvo aquí presentando también sus dos aspectos, tanto el tema de escritor como también, si se acuerdan, de emprendedor en un tema relacionado con la educación y lo recuerdo para que lo tengan en cuenta de cara a esas publicaciones. Hoy venimos a hablar también de la otra publicación. Ella es una gran amiga, de hecho también compañera del Ayuntamiento de Mogán no hace tanto tiempo, pues era la que se encargaba de un poco mantener el orden local que teníamos de nuestra casa en el Centro Comercial de Puerto Rico. Retazos de mi vida, lo presenta María del Rosario Ramos Sánchez y yo lo primero que le decía a ella cuando llegaba aquí a los estudios en el día de hoy es que con este nombre poca gente la conoce. La saludamos, Maruca, ¿qué tal? Muy buenas, porque de María del Rosario permítemelo que prácticamente nadie, Maruca. Eso es de mi bisabuela, de María del Rosario, por lo visto. Bueno, que buscaba porque ha sido el compañero Javi el que hablaba contigo en estos días para concretar esta entrevista para el programa del día de hoy y yo buscando y buscando y digo, ¿pero dónde está el libro que presenta nuestra amiga Maruca? Pues claro que sí, ahí está, Retazos de mi vida, que lo primero, Maruca, ahora te preguntaría un poco de dónde te viene todo esto y todo este tipo de cosas, pero yo creo que muy contenta, ¿no? Porque si te dicen esto hace, no sé, algunos meses, no te lo crees, ¿no? Que vas a estar publicando tu propio libro. Claro, que sí, que sí, que estoy contenta, sí. La verdad es muy ilusionada. Bueno, Retazos de mi vida, ¿han buscado ese nombre? Se trata de esa vena poética, ¿no?, que te ha salido a ti desde hace algún tiempo. Había que buscar un nombre y me decías que entre unos y otros, compañeros de cultura, que te han ayudado un poquito en todo esto, pues al final han coincidido en que quizás este nombre resume un poquito todo lo que se va a poder leer en ese libro, ¿no? Sí, claro, porque a fin y al cabo son vivencias que yo he tenido con personas y un poco, quieras que no, son los retazos de tu vida, que es lo que has ido viviendo durante el tiempo. Y a fin y al cabo, pues yo creo que se ha dado una clave con el nombre. No vamos a hablar, no te voy a preguntar ni la edad, ¿no? Cada uno sabe la suya y seguramente que los allegados la saben. Pero bueno, una vida ya dilatada. Estaba aquí, siempre en el municipio, Maruca, en esa zona de Barranquilla, Andrés y Soria y vivencias ahí para dar y tomar. Para dar y tomar. Muchas alegres, otras tristes y me imagino que un poco ahí, pues todos esos sentimientos, ¿no?, que te han ido pasando por la cabeza en algún momento de tu vida. Sí, sin lugar a dudas, pues creo que el primer problema que escribí fue cuando se falleció Josefita, la mujer de Antoñito Álamo, que me dijo, algo tengo que escribir yo para Josefita porque se lo merecía, Josefita era la partera del pueblo, era quien nos hacía los bocadillos en la tienda, allí se iba a beber agua a la casa de ella. Cuando necesitabas algo, que estabas haciendo alguna cosa, pues todo eso lo ibas a pedir a Josefita y nunca decías que no, ella siempre estaba preparada. Y me acuerdo que fue el primero, me acuerdo precisamente, salí de allí del duelo, iba subiendo, íbamos a limpiar la iglesia y me acuerdo que iba subiendo un poco más abajo de la escalera cuando me vino, esa era la, tengo que escribirle algo a Josefita. Y nada, de ahí, pues ya ha ido sucediendo otros años, hay otros tantos que tal vez los escribí y, porque nunca pensaba yo en un libro, ni mucho menos, sino en escribir y mostrar un poco las ideas y expresar lo que sentía por las personas y un poco lo que ellos eran y lo que habían sido para mí en la vida, ¿no? Y hay otros tantos que están por ahí que ni los tengo, no sé ni dónde están. Bueno, quizás para otra publicación más adelante, ¿no? Bueno, tal vez, tal vez. Quién sabe, quién sabe. Lo primero, Maruca, esto lo haces por Hobby, es la primera publicación que realiza. ¿Cuándo empiezas a pensar un poco? Ya nos has dicho cuándo empiezas a escribir, pero ¿cuándo se te enciende esa bombilla o quién te impulsa un poco a que, oye, esto lo tienes que publicar, que no quede ahí en un cajón, como bien dices, que algunas no saben ni dónde estás en este momento, ¿no? Pues mira, un cartero que estaba yendo a llevar cartas, Oscar Pumero, desde aquí le mando un saludo y claro, creo que compartimos, él por un lado publica cosas de ahí de su pueblo, que hace obras de teatro y eso, y yo por aquí empezamos a compartir y ver, me decía, tú tienes que seguir escribiendo, venga, saca eso que tienes dentro, tienes que seguir escribiendo. Incluso le dije, mira, si algún día yo publico un libro, te lo voy a dedicar a ti porque es la persona que me ha impulsado y me ha animado a que escriba. Y de ello, el libro, eso lo dedico a él también. Me imagino que alguna, algo habrá en ese libro refiriendo a él, ¿no? Pues no. ¿No? La dedicatoria. ¿La dedicatoria? La dedicatoria. Ah, ok, ok. Y en algún momento ya será eso. Porque ahí lo difícil, cuando empiezas a escribir un poema, lo difícil es empezar. Pero una vez que empiezas, ya tienes que ir acortando porque se te... Ya, ya. Si quieres hacer una cosa corta, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, ¿alguna referencia a la hora de escribir, Maruca, o un poco autodidacta? Tú misma un poquito ahí, pues a lo que te iba saliendo y tratando eso sí, de que tenga un sentido, lógicamente. Exacto, pues eso. Pues fíjate, yo, por ejemplo, estoy... Por ejemplo, ya no los poemas, sino cuando estaba haciendo... Hacía los versos para los niños cuando se hacían la Navidad arriba. Yo hacía los versos, me acuerdo, donde estaba trabajando, que yo estaba planchando y detrás había un mueble de cocina, ¿no? Y yo era planchando y detrás tenía el lápiz y la libreta. Cada vez que se me ocurría algo, daba la vuelta a escribir. Y con esto es un poco igual cuando estás escribiendo algo, que algo se te viene a la cabeza y piensas, ah, pues debería poner esto. Después haces ahí un batumero y ya después lo vas colocando, ¿no? Pero así te sale y buscas el papel y escríbelo para que no se te olvide, porque después se te va de... Se te va... Ya. Y así. Luego te voy a pedir, yo no sé si es ponerte en un apuro que te acuerdes de algo, de lo que ahí está escrito, con quizás algo de lo que has ido viviendo que... ¿Feliz o no? Yo te voy a pedir que sea algo contento, que sea algo para disfrutar y no sé si relacionado también con el ambiente en donde tú vives, es un lugar privilegiado en nuestro municipio como Barranquilla Andrés y Soria, donde se ve todo, ¿no? O casi todo. Casi todo, ahí se ve en la cumbre y se ve el mar. Sí, sí, sí. Mucha gente nos dice, ya están aquí de arriba, esto es el culo del mundo. ¿Cómo va a ser el culo del mundo? Y si al culo del mundo vienen la gente a coger aire puro. Bueno, pues sí, pues sí. ¿De ese lugar algo, Maruca? Muchísimos, no sé, ¿a cuánto le dedicas precisamente a esos barrios, a Barranquilla Andrés y Soria? Pues tengo uno que está dedicado exclusivamente a Soria y otro a la escuela, a la escuela que era la referencia nuestra. ¿Te acordarías ahora de recitarlo? No, porque no me lo sé todo de memoria, o sea que el de Soria empieza, es mi Soria querida, tierra de luz y de amor, donde habita el canario, donde canta, el alcaudón podría ser, pero no me lo recuerdo, no me lo sé de memoria. Creía yo que eran más cortos, o sea que algunos de ellos son bastante largos. No, ese está larguito, está larguito, sí. Y después el de la escuela también, de la escuela, porque un poco resumo que la escuela era la referencia del pueblo y eran los maestros antes la referencia. Esa escuela unitaria que, hombre, desgraciadamente, porque no hay los niños suficientes, pues desde hace ya algunos años ya ha dejado de existir, pero que como bien dices tú... Porque no hay los niños suficientes y también por conveniencia un poco de la administración, porque ahí hay todo. Y ahí en la escuela, pues date tú de cuenta que la escuela era la escuela, era la iglesia, era el sitio de la fiesta, pues ahí se reunían todos los niños, desde los portillos hasta el caidero, todo el mundo del brusco, todo el mundo iba ahí. Después la escuela que pasó hoy es un tanatorio, un tanatorio. Y ahí se hacían las bodas, los bautizos, los funerales, ahí se hacía todo. Y un poco ese también... Pues sí, pues sí. Esas escuelas unitarias que estos días he leído en la prensa, ¿no? Que algunas están también, pues, como le pasó en su día a esta, pues también están ahí a punto de desaparecer, ¿no? Claro, pero... Desgraciadamente al final todo el mundo tiende a vivir en Maruca, en sitios, y se suele concentrar mucho. Pero nosotros que estamos un poquito alejados, estamos muy contentos ahí donde estamos. No, sí, por supuesto que sí. Aunque todos tienden, parecen a unirse y a irse todo el mundo a las grandes poblaciones y a tener quizás los servicios más cerca, a los que vivimos un poquito más alejados, y sabemos que las cosas nos cuestan por lo menos un poquito más, por no decir el doble, Maruca, pero bueno, contentos también de tener la otra parte, que es la tranquilidad, ¿no? Exacto, es que nosotros sí, tenemos las cosas un poco más lejos, te cuesta un poco más ir a buscar las cosas, pero lo esencial, que es el aire puro y lo que es vivir en la naturaleza, lo tenemos fijo. Pues sí. Merece la pena, ¿no? Podemos, eso sí que no lo pueden comprar nadie, ¿no? Por más que vivan en esas grandes urbes y lo tengan todo de la mano, los otros lo tienen que ir a buscar puntualmente, y los que somos de esas zonas, pues lo tenemos todo el año, los 365 días. Y por poco tiempo, porque a lo mejor van un fin de semana o van un día de... Y ya está, nosotros lo tenemos ahí. Oye, ¿desde el municipio también? Aparte de tu vivencia y, como bien decíamos, de tu lugar de origen, ¿tenemos también algo del resto del municipio, de algo de Mogán, Maruca o no? Todavía no. A lo mejor en su momento puede ser que se me despierte la avenida ahí y haga algo, pero todavía del municipio no. Bueno, por cierto, que hay que decir que has hablado un poco del que te animaba en su día a que siguieras escribiendo, ya que esto terminase en una publicación, y hay que destacar que, en este sentido, lo que tiene que ver con la parte de cultura del Ayuntamiento de Mogán han sido los que han puesto al final esas pequeñas piedras en el camino para que al final esto sea real y sea un libro que es lo que se va a presentar este domingo, Maruca. Yo creo que hay que agradecer también a todas esas personas que te ayudan en que esto sea una realidad. Hombre, claro, por supuesto, porque si no hubiera sido por el Ayuntamiento, este libro no se hubiera publicado porque yo no tenía medios para sacarlo. Y entonces, desde aquí quiero agradecerle a ellos porque desde que se lo comenté no me pusieron ningún impedimento, sino estaban dispuestos a colaborar conmigo y me tendieron su mano y su ayuda y muchas gracias a las personas que me han apoyado y los que han colaborado. Claro que sí. De verdad que sí, esto al final es cultura, gente como Maruca Anónima, aunque muy conocida, pero al final no te dedicas a esto, pero yo creo que este tipo de cosas es importante porque fue una parte de nuestra cultura, ahí va a quedar escrito y algún día, pasados muchos años, alguien dirá, oye, esto es de una persona que vivió aquí y que contó a su manera, pues un poco la historia del municipio de Mogán, que es lo que tú ahí muestras. Por supuesto. Aparte de lo que yo he escrito, tengo muchos de recopilación. Hay algunos que te enternece, otros que tú dices, ya cómo es esto, que te llenan de una... Tengo incluso el del Fulcón de Beneguera, que tú habrás oído hablar de cuando se volcó un Fulcón ahí, Cruz de Piedra me parece que le llama. Pues todo eso los tenía yo recopilados y todo eso los añadía yo. ¿Hablas de ese accidente de hace algunos, de hace bastantes años, es el que hablas, Maruca? Sí, sí, un poema, yo no sé quién lo escribió, lo he puesto como autor desconocido y la fecha creo que está, pero está ahí, plasmado. Y otros tantos que estaban por ahí en mi casa, lo tenía mi madre para descanse, y yo siempre me gustó de guardar esas cosillas. Sí, 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 claro que sí. Pues la verdad es que, como digo, vuelvo a repetir que este tipo de cosas deben de quedar escritas, que gente como tú, Maruca, se anime y que alguien luego ponga lo que hay que poner, porque lógicamente, como bien dices, esto no todo el mundo lo puede hacer y bueno, ahí queda. No sé cuántos libros van a sacar. La verdad, no sé exactamente, pero... Pero bueno, a ver unos cuantos para todo aquel que lo quiera comprar, me imagino, el domingo. Claro, sí, sí, claro, por supuesto, que lo que está ahí está hecho con sentimiento y desde el corazón. ¿Sabes? Que no son cosas que te hablen de las flores, de las montañas, de... Sí, también hablas de algo de las montañas, pero lo que está ahí está escrito con sentimiento. Has escrito algo de las últimas fechas, de las últimas lluvias, por ejemplo, que nos ha dejado una imagen muy bonita, al final se ha quedado ahí, que creíamos que a lo mejor se iba a animar un poco más el tiempo, pero por lo menos ha solucionado parte del gran problema que teníamos de la sequía tan tremenda de los últimos años, Maruca. Sí, no, no, de eso no he escrito nada, no. No he parado tampoco a... Pero tal vez un día cuando te pongas, porque como todo se puede tan bonito cuando llueve los barranquillos y todo eso, que es una maravilla. ¿Quién dice que no? Que algún día me ponga y escriba algo. De lo que sí tienes algo escrito en ese libro, el año pasado concretamente se cumplían 10 años del grave incendio que tocaba también nuestro municipio, que te tocaba a ti personalmente, también a otros vecinos de la zona, y bueno, seguramente que ahí también, en ese poema, podremos recordar un poco lo que se vivió durante aquellas jornadas de tanta incertidumbre, ¿no? Tanta, sí, verdad. Sí, hay tres. Del incendio tengo tres, tres más seguros, sí. Bueno, un incendio que ahí ha quedado, que el año pasado se cumplían 10 años, Maruca, que se ha cerrado de alguna manera el capítulo o todavía queda todavía abierto? Todavía va para largo, porque eso todavía hay recursos presentados, porque todo no está como debería de estar, y aquí seguiríamos luchando hasta que todo se allane, por así decirlo. Bueno, aquí recordamos una vez más que cuando pasan este tipo de cosas, también estos días lo comentamos, en este caso con la tragedia de lo que fue JK5022 y todo aquello que generó, que hace bien poquito habría, ¿no? Después de 10 años también, la comisión de investigación, después de tanto y tanto luchar, sobre todo porque al final, vuelvo a repetir que cuando pasan este tipo de tragedias, en este caso, entonces fueron materiales, pero también de muchísimos sentimientos, ¿no? Que había dentro de esas viviendas que quedaron calcinados. El otro caso, estamos hablando de una tragedia de muchísimas vidas, ¿no? Que se llevó por delante. Pues vuelvo a repetir, ¿no? Que los que mandan, los dirigentes, se ponen el primer día ahí al pie de los necesitados, pero al segundo día ya el problema es de los que lo han tenido, ya eso pasa a un segundo plano, que es lo que ha pasado, ¿no? Eso se olvida, ellos ponen ahí el primer día y van a salir guapos ahí en la foto. Claro que sí. No te creas tú. Sí, también tengo, tengo también en ese libro hay un poema que hice, yo cuando el incendio de La Palma, que no sé si te acordarás, que nosotros de la plataforma fuimos ahí un poco a echarle un cabo a aquella gente y también para mí fue fatal, porque ir ahí y revivir lo que tú habías revivido un año antes o dos años antes fue fatal, pero también hice uno y también está plasmado ahí en el libro. Y bueno. Todos los casos pasan igual. Yo vuelvo a decir esto que, bueno, cuando pasa algo similar, ya le digo a los ciudadanos que no se crean todo lo que les dicen al principio, porque la experiencia nos lleva a decir que... No, ya experiencia tenemos. Ya la experiencia tenemos muchísima y ya de engañarnos yo creo que había muy poco, pero que muy poco, vamos. Aquel que se quiera dejar engañar, vamos. Ya, con esto hemos, son 10 años, ¿eh? 10 años que llevan corriendo 11 y todavía el caso este no se hace rato y todavía tardará, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay recursos presentados recientemente que por eso estamos luchando. Bueno, Maruca, dejamos eso a un lado y nos centramos en lo importante, lo del domingo. La familia va a estar, seguramente toda, aparte que las dos jornadas, en este caso va a ser el domingo cuando se presenten estas publicaciones, pero vamos, que te van a estar apoyando. No sé si algo especial, leerás algo, alguien te hará la presentación. ¿Cómo se plantea esa presentación? Bueno, pues pienso que sí y también, claro, leeré algo ahí. Nervioso, seguro, estás ya pensando a ver cómo lo vas a hacer, aunque no, ahora, tranquila, vamos. Tranquila. Bueno, pero que va a estar bonito, ahí vamos a estar grabando esos actos, esas actividades, entre ellas esta, la van a poder ver aquí a través de nuestro canal de televisión, lógicamente, pero vamos, que quedará ahí, como que Maruca Ramos presenta su libro, un poco de todas las vivencias que ha ido viviendo a lo largo de su vida y que va a estar muy, pero que muy bonito y sentido. Familiares, amigos, todo el mundo está invitado, vamos. Sí, claro. ¿Una hueva de Barranquillo Andrés ya? No, ellos tienen asadero, Barranquillo Andrés tiene un asadero ese día. ¿Sí? Asadero o comida de Sacocho, Canarias. Ah, pues mire, ¿se adelantan al día de Canarias? Claro, se adelanta, ese día tiene Sacocho ahí, Maruca. Pues mira, se adelanta al día de Canarias que viviremos también muy pronto la semana que viene, también con temas interesantes y hay una entrevista por ahí que vamos a intentar hacer en los próximos días, también con una protagonista de la zona que se le va a rendir un merecido homenaje también, ¿no? Maruca, antes hablabas de uno de esos poemas que recoge tu libro a una de las personas que decías que ese primer poema era por una de las personas que fallecía, pero hablábamos de, digo, de los merecidos homenajes que se merecen este tipo de personas que hacen tantas cosas por, al final, los ciudadanos de nuestro municipio, sin pedir nada a cambio. Sí, claro. El pinito es una referente en Soria, siempre ha sido una referente la que va a homenajear y, por supuesto, que se merece su homenaje y más. Claro que sí, claro que sí. Porque en Soria es un referente ella. Sí, sí, sí. Pues nada, que vamos a intentar entrevistarla y estos días lo ha comentado también Paco Rodríguez en el programa Lo Nuestro en la radio, ¿no? Muchas veces se buscan grandes personalidades, personas que a lo mejor son escritores, han sido políticos, han tenido una relevancia importante mediática, por llamarlo de alguna manera en la sociedad, para esos merecidos homenajes, pero nosotros reivindicamos la figura de estas personas que hacen tanto y, bueno, que a veces quedan ahí en el olvido porque nadie se acuerda precisamente de homenajearlo, sobre todo en vida. Pero en este caso, la persona homenajeada la semana que viene en el Día de Canarias va a tener ese reconocido homenaje a su labor a lo largo de toda su vida y en vida, que es, Maruca, lo importante. Claro, lo importante es que solo hagan en vida. No acordarnos de las grandes personalidades cuando mueren, ¿no? Sí, sí, sí. Porque eso es lo sencillo, lo fácil. Lo bonito es que eso lo hagan en vida. Claro que sí. Y que estéis allí viéndolo y la estemos acompañando. Pues, Maruca, que un placer conocer también esta faceta tuya, que nos traigas ese libro. Bueno, tendremos la oportunidad seguramente de pillar a alguno de ellos de parte de los compañeros de Cultura del Ayuntamiento de Mogán para disfrutarlo. Y nada, animamos a todos a que se acerquen este domingo a Mogán a esta presentación y que compren el libro. ¿Sabes cuánto va a costar ese libro? Bueno, no sé todavía, pero bueno. En torno a quizás 10 euros, ¿no? Lo habitual en este tipo de publicaciones. Bueno, que lo conoceremos el domingo. Yo lo que deseo que te guste y que disfrutes con él. Claro que sí. Y ahí lo disfrutaremos. Maruca, muchísimas gracias por acercarte hoy aquí a nuestros estudios y nada, que sigas adelante y que puedas publicar alguno más y nosotros aquí contarlo. Veremos a ver. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Maruca. Hasta la próxima. Chao. Bueno, pues ya lo saben. Este fin de semana toda la actividad marcada en el municipio por esta quinta edición de Espomogán, los días 26 y 27 de mayo. Ahora hemos querido traer aquí al programa de hoy algo de lo que va a tener lugar durante estos próximos días. Así que no se lo pierdan. En este caso, las publicaciones el domingo a partir de la 2 y cuarto. Pero es un programa tan extenso que lo que les animo es que accedan a la web de Mogán, mogán.es o también a través de la aplicación y puedan leer un poquito ustedes ahí todas las exposiciones, todos los conciertos y todas las actividades y también los platos variados de la restauración, de los restaurantes de la zona que durante estas dos jornadas van a ofrecer. Hasta aquí lo relativo a esta entrevista, a este tema a la Expo Mogán 2018. Hacemos una parada a la vuelta a otros temas aquí en Mogán al Día. ¡No se marchen! ¡Gracias! 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 Se acercan las actividades que el Ayuntamiento de Mogán va a celebrar estos próximos días con motivo del Día de Canarias. Los próximos días 29 y 30 se van a desarrollar diferentes actividades que aquí nosotros les vamos a ir destacando en los próximos días y de cara sobre todo a la próxima semana. Pero hemos querido detenernos sobre todo en uno de los aspectos que tiene el programa del Día de Canarias como cada año aquí en el municipio y es el homenaje a personas que llevan haciendo una gran labor aquí en el municipio y sobre todo que tienen algo que ver con lo nuestro, con lo canario. Hoy nos recibe aquí en su casa, en el barrio de las Filipinas, la homenajeada en este Día de Canarias en nuestro municipio en este año 2018. Ella es Pino Lorenzo Correa y es artesana. Artesana, ahora vamos a ver todo lo que desarrolla y que va a ser homenajeada, como digo, la próxima semana. Pino Lorenzo Correa, muchísimas gracias por atendernos y por recibirnos aquí en su casa, doña Pino. Lo primero, muy contenta seguramente de este homenaje que le van a realizar. Muy contenta, muchas gracias y me siento muy bien. Y todos conocidos mejor y familia. Bueno, no sé quién fue la primera persona que un poco se... se refiere a usted para hacerle este homenaje, un homenaje... yo creo que necesario, incluso diría, a tantas y tantas personas que aquí en el municipio y en general en Canarias hacen cosas como estas y que a veces no se les reconoce la labor. Ya, ya, tantas, tantas, mi amor, tantas. Hoy sí, antiguamente sí hacían muchas cosas de estas, pero no había estas cosas que hay hoy. Pero hoy, si no lo hacemos, pues que no queremos. Pero por lo menos temo que nos enseñe y ya, pero se va a acabar esto. Porque ya la gente jovia no quiere hacerlo, mi vida. ¿Quién fue la primera persona que se dirigió a usted para este homenaje, Pino? Pues mira, si te digo, no sé. Porque como hace tantos años ya que siempre me han llamado para ir a hacer esto. Con lo demás que iba siempre yo era con Nicolás, el soporturero. Él sí siempre lo llamaba. Íbamos a la Feria del Atlántico, íbamos a Las Palmas, íbamos a Mogán, a Beneguera, al Guineguín. Y las chicas todas, no te puedo decir, porque tantas que me llamaban, ah, pues tú tienes que ir. Digo, pues bueno, pues vamos a hacerlo, para que no se pierda la costumbre. Bueno, vamos un poquito más atrás, Pino, a conocerle un poquito. Estamos aquí en el barrio de las Filipinas, donde usted nació ya hace muchísimo tiempo. Estoy 83 años, mi niño. Que no son tres días. Y un poco de toda la vida de aquí, aunque es verdad que su vida ha estado también y sigue muy marcada por la zona de Soria, ¿no? Es que, ¿qué quieres que te diga, mi hijo? Pero en Soria, en Soria llevo ya 61 años y yo, la gente de Soria, Barranqueo y Andrés, para mí es una familia muy grande. Y aunque esté aquí, los tengo aquí, aquí en mi corazón siempre. Y ellos a mí. Y esta labor, ¿de dónde le nace, Pino? ¿Quién se la enseña? No sé un poco cómo comienza todo, comentenos un poquito los inicios. Mi madre, antiguamente, amarrábamos las apencas para amarrar tomateros. Y vamos, las cogían a la palma, las de afuera, y amarrábamos tomateros. Pero después mi madre hacía estera, cerones, para echar el trigo, porque antes se cogía mucho trigo, ceba y millos. Y entonces hacían cerones y los llaman dentro de los cerones. Y pues todo el año estabas moliendo con un molinillo que había antiguamente, que eran dos piedras y estuvo moliendo, 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 y salía el gofio. Y después comíamos con ese gofio, ¿sabes? Íbamos al campo, plantábamos, cogíamos millos, cogíamos de todo, y los echamos unos cerones. Y mi madre se ponía haciendo eso y después hacía aro para hacer el queso de la paca que teníamos las cabras. Y pegamos a sempleta y hacía sombrero. Y a mí me gustaba, si ella estaba hasta las 3 de la mañana con un jacho de té haciendo, yo pegaba de ella y mis hermanos todos, mi hermano David, mi hermana Pabla, todos hacían plena de estas. Pero después yo seguí y ellos se quedaron. Sombrero, estera, cerones y escoba. Entonces, eso lo hacemos. Ya no imaginabas, ¿no? Esto casi que... Pero mi madre fue... Era una necesidad, vino, había que hacerlo para... Sí, porque había que hacerlo para echar los trigos y ya las cosas que se cogían. Para durante el verano, ibas cogiendo el trigo, de allí del cerón, lo tostaba y venía y lo molía y después tenías el gofio. Y después a comer todo un gofio tan bueno. Una época esa muy diferente a la de ahora, ¿no? Sí. Entonces, esto casi que se ha convertido casi para romerías, para momentos puntuales del año. Entonces, era como... Sí, pero antes hacíamos unos sombreros grandísimos, porque íbamos a los tomateros. No era como hoy que se llevaba cosas por ahí, ni se iba. Porque estas cosas no las había antes, México. Que más que pena, que se haya perdido todo este tiempo y no se ha aprovechado. Pero... Y esto se hacía un sombrero grande y mi madre hacía eso. Y a mí me daba por hacer las pleitas. Mi hermano David, para hacer las pleitas, te hacen las pleitas. Esta, preciosa. Es como una... Más que mejor que una mujer. Pero coselos no. Ya coselos me dediqué yo más. Después ella más que ella. Pero mi madre, esto lo hacía la madre de mi madre. Hacía todas estas cosas. Después pegó mi madre, le gustó. Y después pegó nosotros también. Pero yo ahora lo he hecho yo más que mis hermanos. Pero ellas también saben. Ellos saben, pero... Pero no lo he practicado como yo. Yo sí lo he practicado un poco más que ella. O sea, que lo que hay que decir es que esto le viene desde la cuna, prácticamente. Sí, 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 sí. Chiquitita, pues yo sería hoy como mi nietilla, la de mi hija Macarena. Que tiene seis años. Y yo me pegaba a pie de ella, a abrirla porque no sabía. Y yo le decía, mamá, déjame hacer un poquito para yo también hacer. Ay, mi niña, que pierdo el tiempo. Que pierdo el tiempo. Que me venía a amarrar para el siguiente día, amarrar tomateros. Porque no tenían otra cosa. No había tiras, ni había nada. Sí, después vinieron las plataneras. Y entonces sacaban tiras de las plataneras. Pero antes era la penca, me dijimos. Amarraba a lo mejor tomateros. Y eso era así. ¿Qué me decías antes? Que esto ha cambiado mucho porque ahora el tema de la penca. Todo esto está protegido. Antes la cogía donde quiera. Y claro. Pero ahora está un poquito protegido. Que deberían de dejar, por ejemplo, estrozarlos no. Porque tampoco nos vamos a estrozar. Pero deberían de haber dejado que cogiera una ramita o dos. Y dejar la otra para que siguiera siempre. Porque si a uno le cortan la cabeza, se va uno de culo. No nacemos más. No hay la posibilidad de designación. Y la penca es una pena. Debería siempre dejar una ramita. Y dejando esa ramita, pues entonces sigue siempre para adelante. Y las cosas siguen así. Pues si no llega el momento que se acaban. Bueno, decía que sus hermanos también aprendieron. Pero que no siguieron. ¿Por qué? ¿Por qué sí yo opino? Porque a esto le nacía. Porque me fui para arriba, para Soria. Y después allá arriba en Soria, todo el mundo decía, ay, para los sombreros. Porque uno sabía. Y yo como ella sabía que yo sabía hacerlo. Pues todo el mundo decía, venís a mis sombreros. Puedo traerme la pesca. Pues yo pegase los sombreros. Pero después me gustaba. Y hacía antes unos borros preciosos, redondos. Pero ahora no los ha hecho. Porque se suda un montón de trabajo. Y eran preciosos. Y venían las traeras que venían de la presa de Soria. Porque ahí se conocía. Conocí mucha gente rica y mucha gente pobre. Y mucho educado y mal educado. Porque, hombre, fueron 10 años que estuvieron ahí de la península. Mucha gente. Todavía me llaman de la península. Y entonces, claro, pegué a hacer... ¿Habla de la época de cuando se hizo la presa? Cuando se hizo la presa. Que fue en el 61. Empezó la presa. Todo 10 años. El mismo año que nació mi hija Ana. Que Juan Manuel lo lleve de aquí para arriba con 8 meses. Y después en Macarena nació en Soria. Esa es más solera. O sea, que gente de la península vio como usted. Todo, todo. Y llevaron para la península sombreros y todo. Y llevaron esos bolsos que yo tenía hechos. Tanta gente que cuando ya se fueron de ahí. Porque, hombre, estaban muchos vecinos allí. Y eran muy buenos. Y los hijos. Todavía ahora me llaman los hijos. Y todos me llaman. Dos de una señora que Juan Manuel está estudiando con él a Las Palmas. Me dice... Ay, pinito, si yo me sacaba la lotería, me iba para allá contigo. Pero, claro, ellos salían. Porque a esta gente le gusta salir, por ejemplo. Para Pascua, el fin de año. Y me decían, pinito, tú te quedas con los niños. Va, los chiquillos todos con pinito, con pinito. Y yo tendría colchonete a lo que puede estar en el suelo. Y aquellos eran semilleros donde el suelo para que las padres fueran. Porque hubo mucha gente de la península viviendo allí en aquel llano allí. Ya. Bien. Bueno, Pino, ¿ahora por qué lo hace? ¿Por pasatiempo? ¿Por algún encargo? ¿Alguien que le dice que le haga algo? Sí me encargan, pero me gusta. Es que si me pongo a hacer eso por la noche, me da hasta las 2 de la mañana y no me da ganas, ni me da sueño. Porque me gusta, me gusta. De verdad que me gusta. Casi una pasión, ¿no? Sí. Más que un hobby, una pasión. Sí, me gusta hacer agujetas. Porque también hago, también con dos agujetas, los abrigos, Rebeca y todo. Tenía que me traer uno que tenía de arriba y me dio que pesaba más de 6 kilos. Y es que trabajo medio. Hago también a Barbilla, a Punto Cruz. Yo he hecho de toda la vida, a mí, a guardado vacas, a guardado burros, a guardado de todo. Mi padre iba a mojarar y mis hermanos estaban trabajando y ¿sabes lo que me decían? Terminaban en enyogayo y vaca como mi padre. Pero yo era eso, eso era el demonio para enyogar. Y me decía, se quedaba mirando para mí como quien dice, y dijo, ¿qué quieres que haré yo? Dice, tú harás mejor. Y yo cogía el arao y yo haraba un río como cualquiera con las vacas. Y después terminábamos y allá le comía a las vacas, allá le comía a todo. Y si había que coger un sancho, ahí no se diferenciaba ni quién eran hombres ni quién eran mujeres. Todo el mundo con un sancho y a trabajar todo el mundo en el campo. Y al doñar las vacas, mi padre nunca se podía y mis hermanos me ayudaban. Pero si estaban todos trabajando, yo cogía, me sentaba en una banca, me ponía mi barde y venga, 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 venga. Y sacaba con los bardes de hielos de leche, de las vacas y de las cabras, de todo. Oye, hoy está muy rico, mi hijo querido. Para como estábamos antes. Ay, mi niño de mi mamá. Es que antes, fíjate, ni había café ni había azúcar. Eso era lo que no, se diferenciaba en las casas de mis padres. Porque todo esto que está, todo esto que está, todo esto que está por aquí eran mis padres. Si mis padres no se citaran y vieran las casas que están por aquí hoy, se muere a través de un infarto. Porque mi padre un río era muy preferido. Pero había de todo, lo que no había era ni café, ni azúcar, ni fideos, ni arroz. Pero garbanzos, lenteas, de todo se sembraban. De todo teníamos. Y coquino se mataba hasta dos al año. Comida no faltaba. Dinero no había, mi hija. Porque en aquel entonces el que tenía dinero era rico. Pero que comer nunca faltó. Refiriéndonos a esta labor y a su familia, Pino, que antes de empezar la entrevista no lo decía. Ni sus nietos, ni sus hijos han seguido con esta tradición. ¿Le va a quedar esa pena? Yo creo que hay que animarlos, ¿no? Mira, yo creo que no. Ya a estas alturas no creo. Porque ya los varones ya tienen todo su destino. Las hembras también. Una que también le gusta hacer tantas cosas. Ana, la de mi Ana, la de Pepe Vega. Esa le encanta porque esa es la que va al baile y la conocen bien. Claro que sí. Pero yo creo que para estas cosas no se va a prestar. Esa sí le gusta hacer muchas cosas. Lucy ya tenía dos niños, pues ya no es igual. Borja porque tenía su trabajo. Jorge también por otro cuarto igual. Y no creo. Y esta más chica de Guamanoa tampoco. ¿Cuánto puede tardar en hacer, por ejemplo, uno de estos sombreros? ¿Cuánto tiempo le voy a ir? Si coges el día, por ejemplo, tardes por lo menos dos días. Porque tienes que hacer primero la tira esta, que es la amplita. Tienes que hacerla primero esta y después limpiarla y después coserla. Por lo menos dos días, por lo menos. Pero tienes que tener toda la penca preparada y todo. Que dediquen más nada que a eso. Porque se tardan a hacer la tira. Claro, porque como me decía esto, es un proceso que lleva otro programa diferente al que estamos haciendo en el día de hoy. Porque lo bueno sería verle un poco el proceso de un poco de hacer esto. Porque antes de llegar a esto que estamos viendo aquí hay un proceso muy largo. ¿Tú quieres que haga algo? Yo tengo también por atrás. Sí, sí, se tarda, sí, se tarda. Y ya hay que tener todos los preparativos para poder hacerlo. Porque si no las tienes, no puede ser. Bueno, el próximo martes que va a llevar un poco todo esto, ¿no? Mira, es que no lo sé. Tendré que preguntar a ver si tendré que llevarlo o no. Ya sé, quizás hay un poco de silicio. Hay que ir desde Canarias, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya tengo la ropa preparada y todo ahí. No, si hay que llevarlo o se lleva. No hay ningún problema. Vieja, pero tílvala. Pino, contentos estamos yo creo que nosotros y seguramente todos los que la conocen de que se acuerden de usted para este homenaje. Que me están llamando tanta gente por eso. No, un homenaje yo creo que es necesario para muchas personas que como usted hacen cosas que quizás pasan desapercibidas, pero que es una labor que no, ojalá que no perdamos nunca como... Sí, ojalá y los demás que vengan detrás digan, pues yo voy a seguirlo para que eso siga. Porque eso es bonito, mi niño. Pero antiguamente, es que la gente te tenía que dedicar. No tenían sombrero, no tenían nada. Y estaban todo el día en el campo, marrando tomateros, cogiendo los animales. Porque no es como hoy. Que hoy, por ejemplo, van de camarera, van de cosas. Están las señoras, las niñas están más bien cuidadas. Pero antes las mujeres estaban muy abandonaditas. Más nada que en el campo, cogiendo comida, echando los animales y esas cosas. Lo que yo hice. Pues yo salía de aquí a la una de la mañana. Y tú sabes dónde iba. A la presa del mulato, la que está de Mogán para arriba. A juntar Pinocha, pasaba por todos sus ricos para acá y llegaba a Cortadores para traer 40 kilos con 12 años de Pinocha. Y la única mujer que había por aquí era yo, solita. Estaba mi hermano Juan, estaba mi hermano Miguel, David, mi sobrino Juan, Tito para descansar. Todos íbamos a eso. Y yo solita para arriba. Y fue a ver con quién más iba yo siempre. Con Juanita Rodríguez. Estaban ahí arriba en Barranquilla Andrés, esperándome para ir juntas conmigo. Esas estábamos siempre juntas. Pero chiquititas nosotros. Se pasó muchos trabajos. Yo pasaba ese camino por arriba y yo no sabía. Si iba durmiendo, sí que iba. Cuando me daba, ¿cuánto estaban en Barranquilla Andrés? Tú lo has dicho, vino otros tiempos y bueno, que sirven para precisamente valorar lo que hoy tenemos. Sí, sí, es verdad, mi hija. Si se sabe valorar, de verdad que tienes mucha razón. Pinocha, ¿a qué hora le han dicho que esté el martes en el abrazo de Barranquilla? Entonces, todavía no me han dicho bien, porque no me... Si se lo dije a Macarena, la pregunta Macarena, porque como yo no salgo de aquí, si no me llamo, pues no lo sé. Ya. Bueno, nosotros tenemos por aquí que el acto es de 6 a 10 y media de la noche. Me imagino que a las 7, 8 de la tarde tendrán empezado a hacerle el homenaje. Vale, me siento, a la hora que sea, estamos aquí. Pues nada. Si no los morimos, yo estaba. Claro que sí. Ahí estaremos también nosotros en este acto. Me encanta que estén. Y hasta las 10 y media de la noche en el homenaje, entre otras actividades, a doña Pino Lorenzo Correa, artesana de Palma. Pino, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Y cada vez que quieran venir, si están cerrados, se abren. Ustedes siempre serán bien recibidos. Venga, cuando quieran. Por enseñarnos estas maravillas. Sí, y cuando quieran. Cuando quieran. Es para eso, no es para otra cosa en mi vida. Claro que sí. Y el bien que hacemos aquí es lo que lo llevamos. Lo demás no es verdad. Lo bien sí. Pino, muchísimas gracias. Y yo a ustedes, muchas gracias. Merecido homenaje y ojalá podamos disfrutar de usted otros 80 años más por lo menos. Ay, no, mi amor. No creo, mi hijo querido. No creo que vayamos a llegar. No. Que a ustedes les den mucha vida y salud para que cumplan un millón de años más. Pero ya yo me iré. Pero me voy con el recuerdo. Me voy con el recuerdo que me hicieron algo. Muchísimas gracias, Pino. Y muchas gracias a ustedes. Y a todos los que han hecho esto. Para todos, muchas gracias. Este martes ha tenido lugar en el municipio de San Bartolomé de Tirajana un acto donde se ha hablado de turismo. Concretamente, la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas celebraba antes de su Asamblea General Ordinaria un encuentro con un foro abierto para profesionales y colaboradores del sector alojativo legal. En dicho acto ha estado presente la alcaldesa del municipio, Onalia Buena. A continuación les ofrecemos este foro interesante en el que se ha hablado sobre todo de la problemática que esta semana ha surgido alrededor de la regulación y de ese decreto aprobado por parte del Gobierno de Canarias para regular el alquiler vacacional. Me es un gran honor y hoy nunca mejor mi palabra cuando terminaron los profesionales de la información que está claro que el sur de Gran Canaria, tanto en sus regidores profesionales, en sus criterios, con el sector nuestro estamos como un puño en la defensa de la actividad turística y en la defensa del suelo turístico, que es lo más importante, donde por lógica se tiene que desarrollar. Tenemos un cierto orden de las cosas, yo voy a terminar con mi informe para la mesa, pero primero van a intervenir Pablo Linares, que es, como saben, el gerente del patonato, que en breves pinceladas va a, aquí mucha gente todavía está en la caravana, pero lo saben, que maneja la registración del alquiler turístico o de actividad turística legal que excluye a todos los que son los ilegales, que de eso se cuenta por miles. Y me gustaría, entonces, en primer lugar, ceder la palabra a don Pablo para que él haga unas reflexiones sobre eso y sobre todo para que explique algo que hace, incluso nosotros dos hemos dado forma. Lo está comentando Thomas Mulder, es cierto, nosotros en el patonato hace ya dos años trabajando de la mano con Tom, porque además era una petición que nos hicieron los extrahoteleros, pues teníamos que dar forma desde la institución, desde el patonato de turismo de Gran Canaria, el cabildo de Gran Canaria, al registro de alojamientos turísticos extrahoteleros reglados y que tienen todas las condiciones para ser explotados con su unidad de explotación y que pueden ser visitados por los turistas, de forma legal, como dice Tom. Entonces, nosotros creamos un registro que ya está, bueno, lleva tiempo publicado en nuestra web grancanaria.com, en la parte del área profesional. Allí el turista que nos visita puede descargarse el listado de todos los establecimientos turísticos extrahoteleros que existen en la isla de Gran Canaria, que como decía Tom, tienen que cumplir con la estricta legalidad para ser publicados y nosotros nos ocupamos de conformar que esto es así y por lo tanto de darle difusión. Y llevamos, pues yo creo que dos años ya trabajando con esta publicación que lógicamente pues delimita claramente quién sí puede tener su complejo en una explotación turística legal y quién no puede hacerlo, ¿no? Y eso es a lo que se refería este registro Tomes Mulder. Por, en otro orden de cosas y por seguir un poco, lógicamente nosotros en el patronato de turismo estamos trabajando independientemente de, lógicamente, por dar la máxima legalidad a la operación turística, bien esta hotelera, hotelera, cual sea, en cualquiera de sus formas, tenemos un departamento de establecimientos alojativos que como saben llevamos todo el tema de licencias, tanto de bares, restaurantes, casas emblemáticas, altas y bajas, también el tema hotelero y estatalero. Y por último, bueno, pues la novedad de las viviendas vacacionales, que como saben, pues están de moda ayer con el nuevo decreto que acaba de salir y hay un periodo ahora de estudio y análisis que nosotros lo estamos estudiando para hacer las alegaciones oportunas. Solamente darles algunas cifras para su conocimiento respecto a este último punto de viviendas vacacionales. Ahora mismo en el patronato de turismo de Gran Canaria se han tramitado, tenemos de alta casi 2.500 viviendas vacacionales en la isla, de las cuales 1.128 pertenecen al municipio de Las Palmas de Gran Canaria, 278 a San Bartolomé de Tirajana, donde hoy nos encontramos, y 260 en el municipio de Mogán. Hago alusión a los municipios turísticos y más importantes de Gran Canaria, de índole turístico, para que tengan estos datos para su reflexión posterior, que creo que también es un tema que va a tratar en el orden del día. Claro, porque el otro día, con el orgullo gay, he visto calles enteras donde se movía la gente, en una clara actividad turística y que son todos complejos, que están fuera del ámbito de la legalidad. Y es decir, que hay cifras muy bajas registradas en el alquiler vacacional, vivienda vacacional, que nosotros rotundamente en su forma más legal lo apoyamos, pero lo que nosotros queremos erradicar es el uso turístico ilegal. La próxima persona que nos acompaña en la mesa es la alcaldesa de Mogán. Hay un concepto que yo aplaudo enormemente, que es el criterio común, que yo he intentado también coser en las últimas semanas, meses, y que ella, junto con Marco Arrello, con muy buen criterio y con entusiasmo, están llevando a cabo, son las dos asociaciones que no tienen, corríjame si me equivoco, no tienen potestad institucional, pero tienen una voz fuertísima de inteligencia y de sentido común en lo que es llevar de día a día los municipios turísticos. Y hay dos asociaciones. Y nuestros municipios turísticos forman parte de esas dos asociaciones, que es regional y estatal. Y de eso va a hablar nuestro alcalde de Mogán, don Reionaria. A todos, agradecer, Tom, la invitación. Bueno, como bien has dicho, San Bartolomé y Mogán somos los municipios de Gran Canaria, donde concentramos prácticamente el total de camas turísticas. Cuatro millones de turistas nos visitan, un millón en Mogán, y el resto para San Bartolomé y Tirajana. Como bien ha dicho Tom, formamos parte de la asociación de municipios turísticos con tres municipios de Tenerife, Guía de Isobra, Adeje y Arona, y con la incorporación inmediata de pájaras de Fuerteventura. Pues, precisamente el decreto es una oportunidad que tenemos la asociación de municipios turísticos, precisamente entre una de las batallas es posicionarnos, porque entre los cinco municipios que he nombrado anteriormente, pues recibimos prácticamente, corrígeme si me equivoco, marco, alrededor de más de 30 millones de pecnactaciones al año. Es decir, yo creo que somos suficientes... Más de más... Y más 40. Somos suficientemente adultos y suficientemente importantes en la geografía del archipiélago canario para sentarnos en una mesa con el gobierno de Canarias y decidir precisamente, entre otras cosas, el decreto que tenía que haber sido con anterioridad, sentarse en una mesa a consensuar con el gobierno de Canarias, algo que al final nos afecta directamente a los municipios turísticos. Aquellos que se han leído, han tenido la oportunidad de leerse el borrador, pues prácticamente, como se dice de forma coloquial, nos tiran la pelota en los municipios turísticos. Entonces, creemos que el posicionamiento de los municipios turísticos, que bueno, que llevamos más o menos dos años de vida, con la incorporación de nuevos municipios después del resto de las islas, sobre todo Fuerteventura y Lanzarote, creemos que tenemos un potencial para sentarnos, para negociar, como no he dicho, no únicamente leyes o decretos como el que ha salido ayer, sino también el tema de la promoción turística. Debemos recordar que los cinco municipios fuimos de la mano en Fitur, también es algo que siempre hemos reivindicado y se lo hemos hecho saber, tanto al presidente del gobierno de Canarias, como a la anterior consejera de Turismo, como al actual consejero de Turismo, la necesidad de ir de la mano, no en contraposición, sino ir de la mano de consenso, porque creemos, y como he dicho anteriormente, que somos muy importantes en materia turística en el archipiélago canario y por tanto se nos tiene que tener más en cuenta. Aparte también, que creo que Marco Aurelio también va a hablar de las infraestructuras turísticas, también es otro de los temas que hemos abordado desde la Asociación de Municipios Turísticos, el reparto que se hace de las infraestructuras turísticas, independientemente de las negociaciones que tenga el gobierno de España con el gobierno de Canarias, en el famoso convenio que quedó atrás de los 50 millones de euros, pero a día de hoy con los presupuestos y las negociaciones, tanto el presupuesto a nivel del gobierno de Canarias como del gobierno de España, negociar la necesidad de invertir muchísimo más en materia de infraestructuras turísticas. Ya lo hemos dicho, tanto el alcalde de San Bartolomé de Tirajana como yo en este caso, que solo con los presupuestos municipales es inviable llevar a cabo y acometer las necesidades que tenemos, sobre todo en los destinos turísticos maduros, como puede ser San Bartolomé y Mogam, aquellas infraestructuras públicas para su rehabilitación. Estamos de acuerdo y así lo hemos dicho en numerosísimas ocasiones, el esfuerzo que están haciendo los promotores privados en la rehabilitación de sus propios hoteles o apartamentos y eso tiene que ir de la mano también de las mejoras en la calidad y de los servicios de las infraestructuras públicas. Pero Marco Aurelio andará creo que mucho más en ese tema. Por tanto, la Asociación de Municipios Turísticos ha venido para quedarse, para crecer, como lo estamos haciendo hasta ahora, y para ser una voz donde se pueda sentar en una mesa con el gobierno de Canarias, que así lo estamos haciendo, e intentar consensuar todos aquellos aspectos, como puede ser ahora el decreto que acaba de salir y entre otras materias, y que se nos tengan cuenta, porque lo que no podemos seguir tolerando bajo ningún concepto es que desde los despachos, tanto de Tenerife como de Las Palmas, se legisle y después nosotros tengamos que aplicar esa legislación sin tener en cuenta a los municipios en este caso, que al final no tenemos capacidad en muchas ocasiones para abordar lo que otros legislan. Entonces, bueno, esto es una oportunidad con el decreto de las viviendas vacacionales para posicionarnos a través de la Asociación de Municipios Turísticos en este aspecto, al igual que entre otros. Así que por mi parte, yo creo que en resumido es lo que hemos llevado a cabo desde los municipios, sobre todo de Gran Canaria, tanto San Bartolomé y Mogán. Recordar, ustedes están presentes aquí, la mayoría son empresarios, que gracias a ustedes y gracias a los dos municipios somos los motores económicos de Gran Canaria, los que generamos empleo para toda Gran Canaria y que tenemos muy claro el posicionamiento de los municipios, tanto el alcalde de San Bartolomé y de Mogán, que yo creo que por una vez en la historia vamos de la mano y tenemos muy claro lo que queremos para el sur de Gran Canaria a nivel de otras administraciones públicas. Así que nada, sin más, muchísimas gracias. Don Marco. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Tom, por invitarme y dejarme participar. Bueno, Tom, me ha hecho una serie de encargos que no sé cómo voy a ser capaz de comprimirlo para que ustedes puedan iniciar luego la asamblea. Básicamente, con relación al decreto. El borrador de decreto habla de reglamento de la actividad turística de la vivienda vacacional. Y yo creo que esa es la primera clave. Si estamos hablando de regular la actividad turística de la vivienda vacacional, yo creo que el decreto todavía estamos a tiempo de mejorarlo. Yo creo que hay que dedicarle muchas horas a este borrador de decreto para poder mejorar, digamos, la gestión de la actividad turística en nuestro territorio. Yo básicamente entiendo que el decreto, como se ha hecho, este borrador de decreto tiene elementos positivos, tiene algunos elementos, yo creo que debemos decir que son buenos, es decir, la identificación de las personas, la ficha de la policía, la necesidad de la autorización de la comunidad propietaria. Es decir, tiene una serie de elementos en su, digamos, desarrollo que de alguna forma vienen a mejorar el descontrol que en este momento existe en un determinado área de la gestión del turismo en nuestro territorio. Pero luego tiene otra serie de elementos que realmente debemos de trabajar mucho, coordinados, para mejorar y solucionar un problema. La primera cuestión que yo veo del decreto es que nos deja en la misma situación de inseguridad jurídica que el decreto vigente. Es decir, si analizamos la primera o la segunda de las sentencias que ya el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado en contra del anterior decreto, este decreto repite los mismos errores y por tanto volveremos a una situación de inseguridad jurídica, volveremos a los tribunales y otra vez sentencias en un sentido u otro y eso es lo que no pedimos ninguno de las personas que nos movemos en el sector, es que un decreto genere inseguridad jurídica, sino todo lo contrario, buscamos el que nos dé tranquilidad para poder abordar la gestión de una actividad. Entonces yo creo que eso es la primera pieza que tiene que hacer este borrón de decreto, es mejorar el cómo se lleva a cabo el alquiler de la vivienda vacacional porque sigue adoleciendo de los mismos errores o en algunos casos hasta endurece, digamos, la situación del decreto anterior, con lo cual nos vamos a encontrar con una problemática jurídica de inmediato una vez que esté aprobado. Por lo tanto, este periodo que tenemos de exposición al público, de presentar alegaciones, yo creo que debemos de aprovecharlo y la administración autonómica, es decir, el consejero, ser flexible en escuchar la problemática. Yo creo que esa flexibilidad la podemos aprovechar hasta de la misma vocación del decreto, el decreto diferencia a la hora de aplicarlo lo que son las Islas Verdes. Bueno, pues yo creo que si hace una diferenciación en cuanto a la normativa y su funcionamiento en las Islas Verdes, pues debe de generar otro apartado donde diferencia en funcionamiento en la isla de Tenerife y en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura fundamentalmente, porque Gran Canaria y Fuerteventura tienen un modelo de desarrollo turístico bastante diferenciado con el de Tenerife. Común entre sí, Gran Canaria y Tenerife, pero diferente con la isla de Tenerife. Segundo de los apartados que yo creo que no debemos de despistarnos es que no resuelve el problema, no resuelve el problema en ninguno de los apartados. Es decir, en las zonas turísticas lo prohíbe. Al prohibirlo sabemos cuál es la realidad, pero a su vez, en otro lado habla de lo consolidado. Resulta que vamos a permitir algo que sabemos que nadie está de acuerdo, ni los que quieren el alquiler vacacional, porque lo da por consolidado y no va a permitir el alquiler vacacional reglado y realmente, digamos, normalizado. Creo que ahí hay una vocación de esta norma de no clarificar la cuestión. Por lo tanto, seguimos, digamos, en las zonas turísticas prohibiendo algo que sabemos que es un nuevo producto. Y las cosas no hay que prohibirlas, sino realmente afrontar la problemática y darle, digamos, una solución a la misma. Por otro lado, tampoco resuelve el problema de los alquileres altos en las zonas residenciales, porque si nos vamos simplemente a Arinaga, que tiene playa, nos vamos a Salineta, que tiene playa, u otras zonas clasificadas como residenciales permanentes en nuestra isla de Gran Canaria, donde el decreto sí va a permitir viviendas vacacionales, pues va a seguir existiendo esa presión sobre la población residente del vacacional para que le va a suponer un incremento del alquiler residencial, cuando todos sabemos que queremos concentrar el turismo en una serie de áreas que ya dan los servicios a los turistas, con una nueva modalidad de servicio. Y luego, para mí, acomete otro, digamos, error, garrafar este decreto, que es el artículo 8.E. En el artículo 8.E, yo creo que va a estar contra el espíritu del gobierno. Es decir, hemos escuchado muchas veces que hay que fomentar la economía del interior, que hay que anclar la población en el interior de las islas, que se están despoblando. Bueno, si leemos el 8.E, pues prohíbe terminantemente el que dice lo siguiente, lo voy a leer, porque además es pequeñito. Las viviendas ubicadas en asentamientos rurales o agrícolas podrán destinarse al alojamiento vacacional siempre que el planeamiento urbanístico lo permita de forma expresa. Es decir, lo prohíbe. Leyendo el artículo dice que lo permite, pero la interpretación real es que está prohibido el turismo vacacional en los asentamientos rurales y en las zonas agrícolas, porque no hay ningún planeamiento que haya previsto el alquiler vacacional, que es una cuestión novedosa. Basta contra la propia filosofía de que asentemos o anclemos la población con una nueva actividad en las zonas del interior, sustentando esa economía de subsistencia que ya tenemos en los interiores de las islas. Yo creo que debemos dedicarnos bastante tiempo a mejorar el contenido de este decreto, porque realmente, desde el punto de vista nuestro, pues deja el problema sobre la mesa, no lo resuelve, y a su vez, digamos, las coletillas que se derivan de él, pues son para empeorar la situación actual. Y luego esa derivación, como bien decía la alcaldesa de Mogán, al planeamiento, es decir, el planeamiento largo me lo fijáis, los planeamientos tanto de los cabildos como de los ayuntamientos son instrumentos de largo recorrido. Esto, digamos, a corto plazo, no hay ninguna administración que sea capaz de modificar el planeamiento para resolver esta situación. Por lo tanto, vuelvo al título del borrador, actividad turística. Si la vivienda vacacional se considera actividad turística, regulémosla desde la actividad, no difirémosla al planeamiento. El planeamiento es una cosa y la actividad es otra. No mezclemos a la hora de resolver en un decreto que además mandata a los ayuntamientos y a los cabildos a que modifiquen el planeamiento, cuando un decreto escaso valor tiene para mandatar a un ayuntamiento o a un cabildo a que modifique el planeamiento. Yo creo que he intentado resumir mucho este borrador en los aspectos que deben ser mejorables. Y, por tanto, también he puesto en valor aquellos aspectos que son positivos del mismo. En cuanto a la otra parte, es decir, esto me decía que ahora era la infraestructura. La infraestructura hay que dirla en dos apartados. Por un lado, lo que planteaba la alcaldesa de Mogán, es decir, las infraestructuras turísticas. Estamos viendo cómo el gobierno de Canarias está negociando con el gobierno de la Nación los dineros destinados a los futuros planes de infraestructuras turísticas. Y desde ahí, los municipios turísticos estamos ejerciendo una pequeña presión, porque realmente no se nos reconoce como municipios turísticos, no se nos reconoce como tales, por tanto, somos nosotros los que decimos lo que somos. Falta que el otro nos reconozca. Pero por eso no vamos a dejar de ser lo que somos. Y es que los dineros de infraestructuras turísticas deben destinarse a las infraestructuras turísticas. Y ahí viene ese gran dilema. ¿Qué es un municipio turístico? El que soporta el alojativo, el que soporta, por tanto, el servicio al turista, o el municipio al cual se visita por parte de los turistas. Yo tengo claro que es el primero. Por tanto, yo creo que en esa, digamos, reivindicación que tenemos sobre la mesa, los dineros que vienen de Europa, vía Madrid, para infraestructuras turísticas, es para mejorar, para mejorar, digamos, lo público. Aquello que es la carta de presentación, que es de todo, para que no nos fallen los saneamientos, no nos fallen los abastecimientos, no nos fallen el suministro eléctrico, no nos fallen las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y, por tanto, estemos en una zona turística de nivel europeo, dando servicios de primer nivel a turistas que nos lo exigen para poder seguir siendo competitivos con otros destinos. De personas que nos acompañan en esta estrella y que pueden perder su trabajo con todas esas cosas de la ilegalidad, exactamente. Porque los que son de uso turístico, vacacional, van a atarse a los mismos reglamentos y convenios que tenemos nosotros, reflejados en el mejor convenio de las Islas Canarias. Dichos trabajadores merecen una vivienda digna, pero que no sea un apartamento turístico de 35 metros cuadrados. Que yo, en una intervención con el gobierno, con el señor Clavijo, entre el sector construcción y nosotros, yo le he reprochado ya hace años que era de vergüenza que nos han construido viviendas dignas para las personas que aquí trabajan y apoyan con su buen trabajo en nuestro sector. Y un apartamentito de 35 metros cuadrados en primera línea de playa puede ser muy bueno para un turista, pero no es para una familia con dos hijos y un perrito para vivir todo el año. Su gestor turístico también cumple con el abanico de la normativa. No se estrangula muchas veces todas esas normativas. Tristemente, esos señores que no coinciden con el modelo legal bloquean incluso la renovación y el obligado mantenimiento de lo que debería ser la unión en el buen criterio. Hay complejos donde hay de esos señores y incluso hacen todo posible para cuando la comunidad propone mejoras sustantivas en la estructura, que incluso muchas veces son obligatorios como la OCA o todas esas cosas, hacen todo posible para bloquearlo porque no proceda. Las siglas ASCAF a mí no me producen rechazo y tengo respeto por su constante afán de legalizar una actividad turística que podría ser la quinta pata del conjunto de la oferta legal diversificada y escalonada en calidad porque también la palabra calidad nos une en nuestro sector y dicho por la subpresidenta de las CAF. Serían hoteleros, extroteleros, rural, vías y UVV manteniendo la cuna donde nació nuestro modelo turístico actual, que es así en el cono sur de la isla Gran Canaria. Todos defendiendo en su debido uso un territorio que es muy limitado y definido. Sin embargo, muy significativo para el empleo directo e indirecto y los demás valores como el común respeto medioambiental. Para todos, las mismas normas o en reducido corset legal si podemos quitar algunas normas que son ridículas que va para ellos y para nosotros y para todo el sector que es de lógica. La vivienda vacacional así nos puede acompañar en tirar del carro de la industria turística en sus mejores cualificaciones. Todo en su justo tamaño con criterios de demarcación o ampliación cuya potestad de definir corresponde a los regidores y otros niveles de gobierno. En cuanto al modelo legal de la vivienda vacacional estoy convencido que el proceso democrático de su creación o implementación debe empezar desde el primer escalón que es mediante la decisión cualificada de la comunidad de propietarios imprescindible y sino cual no para nosotros. Algo que requiere en el ámbito estatal un cambio posible en la ley de propiedad horizontal y en el ámbito autonómico y cumpliendo total la normativa del sector. Nuestra isla Gran Canaria puede así salvar el suelo para subir uso y abrirse al reinicio legal de su actividad en otra unificada gestión turística porque eso sí decimos que en un complejo donde se introduce la vivienda vacacional el gestor tiene que ser unificado en nuestra opinión. Es decir, puede tener tres posibilidades un loft en la última planta con plena vista al mar o la montaña un lujo donde justificadísimamente cobras 250 euros la noche y una persona que viva ahí lo va a pagar y va a ser productivo en todo y en el mismo complejo puede haber otra vivienda vacacional si lo permite de dos dormitorios donde está una familia con dos niños. Vale, pero que la gestión se unifique para que también los regidores y lo demás tienen una persona jurídica a quien dirigirse. Vale, pero cada uno crea su propio producto eso es la idea. Pero yo no soy legislador doy mi opinión cualificada porque me respaldo toda mi directiva de aquí de la isla me refiero a complejos turísticos en su inicio que en el tiempo se han quedado marginados y donde ahora difícilmente cabe el modelo extrahotelero y estoy refiriendo no se equivocan 17.000 plazas alojativas que se reduce a 10 o 12.000 camas que a lo mejor solamente un par de mil de ellos eso está sin cuantificar podía ser y yo tengo complejo aquí me atrevo en primera línea no a cinco pasos de la playa que están en esa situación es ridículo que eso en la semana del guillo gay se ocupa con el alquiler turístico ilegal cuando puede ser factible perfectamente para la vivienda vacacional porque ahí ya por la ley de 2017 vive por lo menos las dos terceras partes del edificio y eso para nosotros o para ningún gestor de lo nuestro es interesante pero para el otro unido sí sin embargo están en el suelo idóneo para la actividad turística como lo he dicho antes incluso se apartaron de nosotros a veces de forma involuntaria por mala gestión o desconcordia muchas veces va unido mala gestión porque no nosotros de la AET o de no AET no somos todos santos pero también muchas veces porque aquí para poner unos canarios de acuerdo sobre un tema difícil no siempre es lo más fácil así al contrario de lo que pasa en grandes ciudades donde donde se pierde el uso residencial nosotros no queremos perder el buen uso turístico y defender así el uso del suelo más apropiado con un nuevo modelo legal adaptado cabe decir lo idóneo para nosotros bien posible no serviría a otros ¿me entienden? lo que pasa aquí a lo mejor no es factible para nada en Las Palmas o otras ciudades mi vicepresidente siempre atento a lo que yo digo y corrigiéndome a veces dice después de las manifestaciones del consejero tiene que cambiar la última frase y sería lo idóneo para nosotros ya hemos visto ayer que no sirve para otros con su derecho al veto porque casi es como bien ha dicho Marco Aurelio también aquí mando yo y ustedes pueden opinar pueden pensar pueden dinamizar pero aquí mando yo ha hablado a ti a ti a ti a ti nosotros o algo por encima pero casi no porque acaban dos minutos a lo mejor por alguien que tiene una pregunta porque después hacemos una pequeña pausa y la prensa te quería preguntar la cosa vale yo tengo una pregunta que a la gente en casa no le termina de quedar claro porque hablamos de temas muy o palabras muy jurídicas exactamente que es lo que pide la asociación de empresas de estropeeros de los palos exactamente que aparte de que se vuelva a mirar ese borrador pero exactamente que es lo que pide para esta zona de la semana que no que no engaña al prójimo diciendo al consejero que que ha impuesto la posibilidad de ágilmente gestionar nuestro suelo por parte de los regidores porque los regidores en el modelo que ellos han indicado casi no le dan potestad ninguna porque es un trayectorio que si siguen las cosas como se están produciendo vamos a tener esos suelos turísticos con la viruela es decir una cantidad de actividad turística ilegal que se está de esta manera fomentando nosotros queremos el mismo la misma acción que han hecho con nosotros en nuestros edificios turísticos donde han dado la legalidad a vivir que no estamos muy de acuerdo pero por lo menos esas edificaciones en suelo turístico donde se ha perdido la actividad dar la posibilidad de reiniciar la actividad más apropiada en suelo turístico que es la actividad turística que no puede ser en el modelo nuestro si vale yo la libre competencia en este si ellos defienden la calidad y el buen uso del suelo turístico adelante adiós juntos venceremos seguramente para lograrlo espero pero no 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 hay tiempo de un mes como dijo el señor alcalde de aportar protesta o alegaciones o como tú quieras no no me he explicado quiero decir ustedes han presentado que el no legalizarlo esta actividad se va a seguir haciendo de manera ilegal entonces si se legaliza yo prefiero si tengo que elegir entre lo que es para algunos que piensan que va a ser la muerte para nuestro sector yo no lo creo que ahora vamos a tener cinco patas yo prefiero lo legal bien visible y bien reglado a fomentar con una ley muy opaca o un decreto mejor dicho que lo único que va a hacer es dar alas cada vez más al alquiler ilegal lo único que puede frenar un poco a eso es lo que fue la noticia buena que ya la había anunciado el estado que va a atar muy bien las nuevas tecnologías como he dicho antes que es el catástrofe con todos los datos que ellos tienen y donde mejor sufre uno en ese caso es por el tema fiscal si no hay nada más la presidenta de la SCAF ha pedido si puede decir alguna palabra ¿te entiendo bien? si yo lo único te pones de pie mejor quizás yo lo único que quiero es agradecerle a la invitación ¿se puede sentar para que tener el nombre? no si porque el micro está aquí no te oye no se me falta se me falta no quiero que te haber puesto bueno yo lo único que quiero es agradecer la invitación de Tom y de la asociación a estar hoy aquí presente y solamente añadir o aclarar que a SCAF desde el minuto uno aboga por la legalidad de las viviendas también vemos una aberración el prohibir nuevamente las viviendas vacacionales en zonas turísticas queremos ser legales queremos pagar impuestos y queremos un buen nivel de calidad como el turismo en en Canarias se lo merece la ilegalidad no es voluntad de de nadie hemos sido empujados o hemos recaído en la ilegalidad ante estas normativas incumplibles y esto yo creo que tanto Tom y yo estamos de acuerdo en que la vivienda vacacional hay que regularla para que sea un producto de calidad y se le dé además la posibilidad de asentamiento en las zonas turísticas porque no se puede regular una modalidad turística y excluirla de esas zonas y yo creo que así podemos convivir porque nunca nos hemos definido como competencia a los apartamentos turísticos sino como complementarios y esto vengo hoy a demostrar aquí apoyando a Tom también en sus reivindicaciones siempre tiene que ser un producto de calidad dentro de la legalidad y para eso necesitamos normativas cumplibles muchas gracias ok muy bien entonces usted lo que está planteando es por ejemplo que en un complejo donde exista una unidad de explotación ustedes van a hacer esa actividad exactamente igual nunca 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 jamás nunca jamás no no eso ha sido claro desde el principio y lo que he dicho en el inicio de mi intervención en mi inicio de intervención es bueno una de las cosas buenas de decreto que lo que ya se reflejaba en la ley del suelo que permite alguna persona vivir en un complejo turístico extrahotelero cuando lo ha hecho desde antes del enero de 2017 puede vivir pero nunca nunca jamás utilizarlo como vivienda vacacional y ahora en ese decreto en apartado 10.2 lo refleja claramente es decir son dos leyes no no ni hablar ni hablar yo no estoy yo respeto a la señora y sus legales asociados como una quinta pasta en la amplia oferta turística y yo prefiero un señor en este caso una señora que prefiere hacerlo por la vía legal y bien atados a lo mismo al mismo corsé de normativas hasta incluso lo único es a lo mejor que no va a dar la misma los mismos servicios en limpieza pero las las personas que limpian en esos complejos si estarán estarían atados al mismo convenio que tenemos nosotros porque ustedes los cifras sufren en su complejo que hay que se ha la 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 Gracias. 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 Buenos días a todos, agradecer a los diferentes medios de comunicación que se dan cita en el día de hoy para presentar el programa de las fiestas de nuestro patrón, San Antonio el Chico, que ya están próximas del 1 al 13 de junio, donde comenzaremos el día 1, el viernes, con el pregonero, que en este año va a ser Antonio Suárez, todo reconocido como el profesor o el maestro que vino hace muchísimos años. Muchas generaciones lo recuerdan por su afán de sacar a los mejores atletas y los mejores luchadores en este municipio, también porque estudiaran las diferentes generaciones en el municipio de Mogán, a pesar de que en aquella época muchos padres no tenían posibilidades económicas para ello. Todo eso se hará el día 1 del pregón de las fiestas de San Antonio, ese reconocimiento que le tenemos que hacer a don Antonio Suárez Cabrera, también fue jefe de la policía local del municipio de Mogán durante muchísimos años y se jubiló en el 2006. Un gran reconocimiento sobre todo porque muchísimos vecinos y vecinas del municipio de Mogán nos decían cuando fue proclamado como pregonero que ha sido un acierto precisamente por toda la andadura y todos los años que le ha dado al municipio de Mogán, como he dicho anteriormente, no solo como su inspector de la policía en el municipio de Mogán, sino como maestro, como fundador del club de lucha de Mogán y así un sinfín de mejoras y de acciones que de él mismo salía, el que Mogán progresara en aquellos entonces, estamos hablando de los años 70 y 80. Por otro lado, también vamos a contar con Eduardo González que nos mostrará y tendremos la posibilidad también de llevárnoslo a nuestras casas, exposiciones sobre Mogán Alapi, lo expondremos también en la Expo Mogán, cada uno de nosotros por un módico precio, creo que recordar, de 5 euros, pues nos vamos a poder llevar unas láminas hechas plumas de los diferentes rincones del municipio, del pueblo de Mogán en este caso. Aparte, bueno, el mismo día viernes vamos a celebrar el memorial de Juan José, el noveno memorial de Juan José Rodríguez, donde este año nos va a acompañar, después de muchísimos años, que yo lo recuerdo desde chica, de los sabandeños, creo que es un lujo tener a los sabandeños aquí, el año pasado nos visitaron los gofiones, también con la compañía de Geray Rodríguez, Pedro Manuel Afonso, de Domingo El Colorado, y así un sinfín de artistas que nos van a acompañar en ese memorial. Al día siguiente, el día sábado, es la romería, una de las romerías principales de Gran Canarias, por no decir de Canarias, donde la organiza conjuntamente con el Ayuntamiento de la Agrupación Folclórica Almocán, gracias a ese trabajo que se ha hecho durante muchísimos años, pues una de las romerías más recomendadas para participar, respetando la vestimenta y las tradiciones en este municipio, y con la compañía, por supuesto, de todos los barrios del municipio de Mogán, para hacerle la ofrenda y honor a nuestro patrón San Antonio del Chico. Y sin más, el resto de las actividades, de lo que se complementa el programa, el compañero Ernesto, va a pasar a descifrar cada uno de los días, y bienvenido al verano, porque ya estamos con las fiestas en el verano, así que ya ahora nos vienen todas las fiestas, aparte de la de Motor Grande, que ya dio inicio el pistoletazo de salida a las fiestas del municipio de Mogán. Así que nada, bastante satisfechos, yo creo, con el programa que ha quedado, con las fiestas de San Antonio del Chico, y nada, a disfrutar por todos los vecinos y vecinas del municipio de Mogán, y aquellos que nos visitan, bienvenido sean. Ah, perdón, recordar que la romería de San Antonio se va a retransmitir en diferido el mismo día de ese sábado, después de Noche de Taifa, en la Televisión Canaria, eso es importante hacerlo, lo llevaremos a cabo a través de Televisión Mogán, y después lo retransmitirán en diferido la Televisión Canaria, después de ese sábado de Noche de Taifa, por tanto, aquellos que no puedan venir, pueden ver nuestra gran romería esa misma noche. Pues muy buenos días, muchas gracias por su asistencia, bueno, como han podido ver, seguramente Mogán ya se está poniendo bonito para recibir a las fiestas de San Antonio, este primer fin de semana, la Expo Mogán, pero ya estamos calentando motores con trabajos de esbellecimiento, de limpieza, de pintura y de adornos, ¿no? Ya están colocándose los motivos de años anteriores de la romería que colocamos anualmente para embellecer nuestro entorno, el entorno de estas fiestas de San Antonio. Pues nada, nosotros pues hemos preparado un programa intentando llegar a todas las edades, como siempre lo intentamos en todos los festejos que preparamos, y intentando detener todos los gustos y la idiosincrasia de cada uno de nuestro barrio, de nuestro pueblo. En los actos más destacados, ya Onali hacía referencia al encuentro, al festival de folclore y a la romería, que quizás son los actos más llamativos, de un primer fin de semana, que siempre tiene un carácter más etnográfico. Ese primer fin de semana, el domingo 3 de junio, también vamos a celebrar un homenaje en el Salón de Pleno del Ayuntamiento a Maestro Miguel Torres, que para muchos vecinos está un poco desconocido y queríamos resalzar la figura de Maestro Miguel. Miguel fue un hombre que llegó, es hijo adoptivo de Mogán, porque llegó procedente de Las Palmas, un hombre que hizo varias construcciones en Mogán, como puede ser el kiosco de la plaza, que sirve de portada en el trabajo de Eduardo González para el programa de este año, y que implantó, pues, bueno, trajo también a Mogán de modo altruista, enseñó muchos juegos tradicionales, bailes, incluso instruyendo a jóvenes en la música, ¿no? Y pues como para muchos Maestro Miguel, pues en este caso contaremos con los más mayores de nuestro pueblo para dar a conocer y homenajear que creemos que es más que merecido la figura de Maestro Miguel. Destacan, entre otras actividades, dentro del programa de estas fiestas, pues el jueves 7 de junio una actividad nueva que es la implantación de, bueno, la celebración de Masterclass de Spinning y Zumba, en un evento que hemos denominado Summer Sport, que es un evento que también pondremos en el resto de las fiestas del municipio que organiza el ayuntamiento. El domingo 10 de junio volveremos a repetir por segundo año consecutivo el Festival de Agua Mogán Achedojo, donde se ganarán las calles del pueblo con toboganes, hinchables, tubos y atracciones acuáticas que harán una jornada divertida para todas las edades, no solo para los más pequeños, sino para todas las edades. Y también, pues bueno, ya el día principal de las fiestas, el miércoles 13 de junio, celebraremos el día de San Antonio con la misa y la procesión, con el canto tradicional de los pajaritos y que será acompañado en este caso por la banda Gran Canaria. Pues desde el grupo de gobierno, desde el ayuntamiento de Mogán, pues trasladamos la invitación a todos los vecinos y a todos los Gran Canarios que nos quieran acompañar en estas fiestas patronales de San Antonio del Chico 2018. A mí se me quedó un dato importante, el día de la romería va a venir la agrupación folclórica La Sabinosa en el Hierro para sacar el santo de la iglesia y llevarlo bailándolo hasta el parque Nicolás Quesada. Eso es importante porque también fue un reclamo de los vecinos y vecinas del año pasado, por tanto, y de la propia agrupación folclórica Sabinosa que nos dijo que tenían el honor, que si podíamos tener nuevamente el honor de invitarles para participar en estas fiestas nuevamente, ya que el año pasado fue un éxito absoluto y la verdad que fue muy bonito. Pues nada, muchísimas gracias y nada, darles la bienvenida a todos y a participar de nuestras fiestas patronales. Muchísimas gracias. 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 Gracias.